Es una sede ajustada a la modernidad, una sede con todos los estándares de seguridad industrial y de seguridad también en tecnologías de la información, ajustada a los estándares del mejoramiento de las condiciones sociolaborales de todos los funcionarios y funcionarias de la Defensoría del Pueblo. No sin antes agradecer a la Administración Municipal, a la Alcaldía Municipal, en primer lugar por donarnos este importante espacio de terreno para hacer posible y cristalizar el sueño que nos anima a todos los que trabajamos en el territorio por la protección, por el respeto, por la defensa de los derechos humanos individuales y colectivos. ¡Nos unen mis derechos! ¡Nos unen mis derechos!